Buenos días a todos. ¿Qué tal estamos? Para mí es un placer de verdad de tener a tantas caras conocidas. ¿Se oye? Sí, perfecto. Es un placer de verdad de tener tantas caras conocidas delante y de compartir nuestra experiencia al final en cultivos leñosos. Como hemos visto con Juan Vilar, la tendencia es por donde van de cada uno, cómo van evolucionando y nuestro papel desde Azud, como conocen, es nuestra especialización en el agua y la asociación que tiene muy directa a la rentabilidad de los cultivos leñosos. Lo primero que voy a hacer es hacerles una pregunta. ¿No me negarán que la foto de la presentación no es bonita? La foto lo es, pero para mí la gracia en todos nosotros como productores, porque también estoy en el saco, es conseguir la frase. La frase es la que es bonita. Y es donde nosotros tenemos que actuar. Y es además donde podemos actuar. Porque hay otras cosas... Sí, ahora sí. Bueno, vamos a retomar. Esto es lo que tiene el directo, ¿no? Y bienvenido directo, porque para mí la verdad que donde se ponga a vernos las caras nos dejamos de tanto online. Bueno, como les decía, el reto que tenemos como productores y es donde de verdad podemos actuar, es actuar en los costes. Obviamente, como les he dicho, nuestra especialización está en el agua. Y nosotros creemos y tenemos claro que hay muchos costes asociados al riego que no se les presta atención. Creemos que se puede ser mucho más eficiente con el uso del agua y lo que asocian. Y el agua no es solamente ahorrar agua. Con el riego, con soluciones de riego, podemos abaratar otros costes. Y eso es lo que les quiero hacer ver para que le den una vuelta de tuerca. Mi intención no es otra que hacerles ver otra cosa, ¿no? Distinta. O sea, creo que estas jornadas no está bien en repetir lo que todos sabemos. Se trata de ver cosas que por lo menos nos den que pensar. Bien, pues como les decía, vamos a ver cómo podemos optimizar algunos de los costes agrícolas que tenemos en las explotaciones a través de las soluciones en el riego. Pero lo primero que hay que tener claro es hacia dónde va la agricultura. Porque fijaros el título de la jornada, ¿no? Innovaciones y tendencia para la nueva agricultura. Nosotros estamos convencidos de que la agricultura tiene una serie de problemas que según qué zonas y mercados pueden ser más acusados o menos. Uno dice a mí el agua me da igual, tengo de sobra, es barata. Otro le duele más el agua. O sea, hay una serie de problemáticas, sin embargo, que a nivel global se repiten y que vienen y que cada vez son más acusadas. Una de ellas es esa, es ese reto, ¿no? De que todos queremos producir más porque al final el agua, cada vez es más escasa. Pero también nos lo ha dicho Juan, y estoy con él, ¿no? Y hago mucho hincapié. Falta suelo con agua. Hoy día en España falta suelo. Están buscando fincas con agua que sean productivas. Es una problemática. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Si no hay más suelo, tenemos que ser capaces de producir más con ese suelo porque hay más demanda y queremos seguir haciendo inversiones, cambios, variedades, etcétera. Por otro lado, hay que producir, hay que sacar kilos, queremos rendimiento, pero la calidad hoy día, señores, es vital. Y con el riego muchas veces interferimos en esa calidad. Yo estoy metido en pistacho. Para mí el riego, ¿qué me supone a nivel de calidad? No de kilos, de calidad. Pues busco calibres, busco llenar el fruto, busco que el porcentaje de abiertos en ese fruto sea mayor porque esa calidad y esos valores que consigo con el riego al fruto se pagan. Y ahí hay rentabilidad. Por lo tanto, tenemos que tener este enfoque, darle más valor a nuestro cultivo mediante el riego, ¿de acuerdo? Porque al final somos una empresa y tenemos que conseguir tener más negocio. Ese negocio, además, no nos tenemos que olvidar. Las explotaciones, la única forma de mejorar es teniendo datos. Necesitamos información para tomar decisiones más acertadas. Hoy día la digitalización nadie se puede resistir a introducirla en su explotación. Es vital. Para de verdad acertar necesitamos esa información. Y hoy día es fácil. Podemos tener monitorizada y sensores de planta, de suelo, de clima y todo eso es información que nos ayuda a ser más eficientes y usar mejor los recursos. Sobre todo enfocado al riego. La mano de obra. Juan ha hecho una introducción perfecta. Es otra gran problemática. Todos los productores, yo no quiero crecer más hectáreas. ¿Por qué? Por miedo a la mano de obra. Porque no encuentro mano de obra que pueda permitir avanzar en la finca. Entonces, ¿en qué me estoy planteando? Me estoy planteando, y perdona Antonio que te haga spoiler, me estoy planteando podas mecanizadas en pistacho. ¿Estoy loco? No. Es que no tengo mano de obra para hacer poda artesanal de pistacho. Entonces, a las problemáticas hay que a veces asumir riesgos y poner la balance. Es decir, vamos a ver, ¿qué me interesa más? ¿Perder ramas en seco dentro del árbol o bajar el coste de la mano de obra y no tener dependencia? Y a poder avanzar con más hectáreas. Una misma persona, una misma máquina. Entonces, al final, señores, vamos a quitarnos las, perdón con la expresión, ¿no? Pero las pajas mentales, vamos a ser prácticos y a de verdad valorar así. Es decir, ahora voy a plantear una solución que todos decís, eso no funciona, yo conozco una. Bueno, pues sopesen a ver si funciona o no, pero es un tema de coste la decisión. Bueno, yo les lanzo cuatro soluciones enfocadas a mejorar los costes en las explotaciones. Les voy a ir desarrollando cada una. Una muy importante, interesante y con una tendencia global, brutal en cualquier cultivo es el riego por goteo subterráneo. O sea, hasta no se puede ni imaginar la cantidad de problemas, soluciones y costes que nos ayuda a mejorar. Ahora detallaremos. La nutrición. Todos sabemos los costes que tenemos en fertilización hoy día. O sea, se nos han triplicado muchos de los productos. Tenemos que mirar más cómo hacemos para aprovecharlos muchos más y buscar meter menos y con qué tecnología lo hago que sea más precisa, sea más fiable, que la meta en la zona de la raíz donde me interesa, que no tenga tanto recorrido dentro del perfil del suelo, etcétera, etcétera. También entraremos ahí. La digitalización, ya les he dicho el porqué, ¿no? La importancia de los datos para la toma de decisiones. Y a nivel de filtración, porque a veces no prestamos atención, pero cuando en Murcia se paga el agua a 70 céntimos de euro metro cúbico, les digo que hay que mirar muy bien de ver qué tecnología de filtración me interesa más, porque cuando hacemos cuentas de verdad de la cantidad de agua que tiramos con los filtros cuando limpian, eso es un coste muy, muy alto a valorar. Bien, entrando en la solución, en la primera, en la de riego por goteo subterráneo, tenemos claro el porqué muchos productores hoy día se lo plantean. Serían esos tres bloques, ¿no? Por rentabilidad, porque abrimos costes, porque nos hace ser mucho más rentables, por sostenibilidad, que la sostenibilidad la podemos dividir de muchas formas. Una, obviamente, a nivel medioambiental, porque tenemos claro que vamos a ahorrar agua, porque tenemos claro que la nutrición la podemos hacer mucho mejor, gastar menos nutrición, porque además medioambientalmente es una solución que nos permite trabajar mucho en orgánico, sin uso de herbicidas, que además es una tendencia por ley, como digo yo, o sea, que nos va a llegar. Y luego, por otro lado, por soluciones, porque hay otra serie de problemas que nos arregla, que, como digo, se lo pueden creer o no se lo crean, pero cuando ves los problemas que te arregla, y, ostras, pues mira, voy a tener que echarme el capote y me quita dos problemas de tanto peso que si me dura menos años, porque me han dicho que entran las raíces, que se obstruye, que tal, pero valoremos. Venga, vamos a asumir, ¿qué me puede durar? Vamos a pensar que no pienso en 20 años, en 8, en 7, en 7 años de solución de mi problema he pagado esto. Esa es la cuenta que hay que hacer, ¿eh? O sea, sin más. Se está aplicando la solución, como les he dicho, en todo el mundo, en multitud de cultivos. Obviamente el leñoso está mucho más introducido, pero también en cultivos extensivos, ¿de acuerdo? Y voy a ponerles algunas pinceladas de alguna referencia de problemas que estamos solucionando con la solución. Manejo de cubiertas vegetales. El no tener estorbos hoy día, tanto para el manejo de la cubierta vegetal, como para, por ejemplo, recoger de suelo en fruto seco, en almendra, en avellana, en nogal, es simplemente una razón de coste suficiente para plantearte la solución. Y así estamos, haciendo mucho subterráneo ya en Chile o en la avellana, aquí en España para el que está recogiendo de suelo, para el que está en ecológico, que no hay herbicidas y la maneja la cubierta a dos caras incluso. O sea, es una razón de un coste que nos eliminamos que nos ayuda a mejorar esa rentabilidad. Por otro lado, a veces trabajamos con aguas complicadas, con aguas con muchas sales, el hecho de enterrar esa tubería te quita el coste de mantenimiento que tenemos de aplicar ácidos para disolver esas sales. Cuando enterramos ese problema es mucho menos acusado. Volvemos a quitarnos un coste añadido ahí. Tema del agua, ecológico. Esta finca, además está aquí la empresa instaladora, que confió en la solución. Y aquí lo que buscábamos, fijaros, es manzano. No querían tener humedad debajo del árbol. Querían intentar tener cero humedad, porque al final la humedad, mayor riesgo de posibilidad de enfermedades criptogámicas, de hongos, etcétera, manejo de cubierta vegetal. Y además, claro, se estudia muy bien el patrón, de dónde tengo las raíces, teníamos que ponerlas muy cerca, un marco muy estrecho para pasar con maquinaria, la íbamos a dañar pisándola con el tractor. Es decir, tenemos una serie de condicionantes que la solución es espectacular. Se acopla perfectamente para manejarlo mucho mejor. ¿De acuerdo? Aquí, plantación de pistachos, año uno, enterrando. ¿Esto es lo normal? No. No es lo normal. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Que tenía en la finca una población de conejos brutal. Si dejo la manguera por encima, la tubería por encima, tengo un coste de arreglar averías que, mira, esto no es lo ideal. Porque tengo las mangueras enterradas, las he puesto muy cerca del árbol, porque quiero asegurar la plantación que está recién hecha. Pero es que me quito el problema este. Porque tener allí un tío dando vueltas todo el día en la finca, ese coste no lo puedo pagar. Entonces, lo que quiero que piensen es que a veces no se puede hacer siempre lo óptimo, lo ideal. Es una cuestión de valorar qué coste eliminó y hace viable la solución. Bueno, tema energético. Aquí la mayoría de ustedes tienen hidrante y la energía no se valora. Pero les puedo decir que a día de hoy se están planteando proyectos en el Gobierno de España, con el Ministerio de Agricultura con el que estamos trabajando, planteando proyectos de nuevas comunidades de regantes, con zonas, sectores, agoteo subterráneo. Porque estamos trabajando con un bar, con un bar y medio, porque en emisor solo necesito medio kilo, medio bar. Entonces, esto ya es una realidad, porque a nivel energético, muchas comunidades, ustedes lo saben, está incrementando el precio del metro cúbico por la energía. O sea, ahí también podemos atacar. Ahora, lo que les hablaba de la cosecha, este tipo de máquinas, aquí hay para ver, ¿no? Algunas. El no tener ahí la tubería es una gozada. Es una gozada porque, de verdad, colocamos la tubería, la humedad, la nutrición donde me interesa y no me molesta para la máquina. Y no tengo que andar con un coste, que aquí en Chile, por ejemplo, están hablando de 200 dólares hectáreas, de tener que andar todas las campañas moviendo y quitando las mangueras para que no le moleste a la máquina. Entonces, otro coste añadido que quitamos. O sea, y este es el juego, ¿no? Entonces, al final hay que valorar cada uno qué cultivo, qué finca, qué problemas y vemos si se adecua o no se adecua la solución. Bueno, voy avanzando porque al final son 20 minutos y no quiero pasarme. Voy a explicarles uno de los casos. Las presentaciones creo que se van a compartir. Entonces, no se preocupen si no se ve bien con los monitores tan chicos. Les explico uno. Pero al final son casos reales de productores. Vais a ver diferentes cultivos. ¿De qué ahorro de costes de verdad monetizados estamos hablando? Cuando pasamos, hay que hacer el estudio con los antecedentes. En este caso, estoy, cultivo de viña. Estamos hablando de una zona ciudad real, 250 milímetros de poliometría. Aquí tenemos un coste de agua y energético X. Cada uno de ustedes tendrán unos. Esto es una tabla que, metiendo esos datos, sale los números, ¿vale? Estamos hablando de un riego deficitario controlado, 1.500 metros cúbicos hectáreas año. Producción, marco de cultivo. Se ha valorado un precio de uva de 35 céntimos, de euro kilo, ¿vale? Él valora su mano de obra, lo que le cuesta a una persona día, 90 euros. Y es una explotación de 200 hectáreas. Bien, a nivel de agua, tiene calculado, como ven, por la eficiencia de aplicación del sistema, porque no tenemos evaporación y toda el agua va aplicada a la zona de las raíces, ahí ya tenemos, a esos precios, a esos antecedentes, un ahorro que no es mucho, 50 euros hectáreas. Venga, vale, vamos a seguir sumando. Pero es que el hecho de tener subterráneo no es solamente la eficiencia de aplicación del agua. Es un tema de energía, en este caso también, es un tema de no tener evaporación, etcétera. Al final, en lo que sería el bloque agua, este señor tiene un ahorro de 250 euros hectáreas. Pero es que seguimos. La fertilización, al aplicarla en la zona radicular, somos mucho más eficientes. No tenemos tantas pérdidas, se aprovecha mucho más. Directamente recortamos un 30%. 20% en este caso, ¿vale? Al precio, otros 90 euros en fertilización. Labores culturales. Todo lo que es el laboreo le permite hacerlo. No tiene la hierba debajo de la espaldera, debajo de la línea de plantación, ¿vale? Eso elimina alguna labor menos, porque no tienes ahí esa humedad. Una labor, 100 euros hectáreas. Mantenimiento de riego. Aquí ya no hay roturas, ni cuando le podan, ni por roedores que también tiene, ni por las prepodadoras, las vendimiadoras, ¿de acuerdo? Esos son averías y coste que él tiene claro. No son, como ven, no son datos brutales, ¿no? Pero estamos hablando de 100 euros ahí, 45 euros aquí, y cuando los sumas todos, 600 euros hectáreas de ahorro de costes. Es así, ¿eh? Pero es que encima estamos obteniendo un 10% más de cosecha. Cuando yo hago la película completa, estoy hablando de un balance a mi favor de casi 1.200 euros hectáreas. Y, oye, ¿y esto vale más caro? Sí, vale más caro porque hay que implementar una serie de elementos que nos asegura que aquello va a funcionar bien. Pero estamos hablando de un diferencial de un 15% solamente en cuanto a la inversión que hacemos. Si estamos hablando de 1.200 euros hectáreas, esto se paga solo. Esto en pocos añitos lo tenemos recuperado. O sea, es muy interesante. Tenemos que hacer estos números en nuestra finca y, de verdad, tomaremos la decisión más acertada. Aquí hay diferentes tablas en función de cultivos. No me paro en todos, pero estamos hablando de que, claro, en función de dónde parto, de cómo pago el agua, de cómo me cuesta la mano de obra, etcétera, etcétera, si pago energía, si no, la tabla juega y varía. Pero estamos hablando, en este caso, fijaros, 700 euros hectáreas en esta plantación de cítrico, 250 en esta de olivar, hay menos ahorro de costes, ¿no? Depende porque, mira, el agua es más barata, porque al final estoy hablando de... Bueno, ahí depende de dónde arranque la tabla. Bueno, y al final, cada uno tiene que hacer esta tabla. Entonces, eso es a lo que les invito. Avellano, fijaros aquí, 500 dólares en este caso, de ahorro de costes. Entonces, bueno, de alguna forma, viendo la tabla, hemos visto el por qué es tan interesante esta solución. Ahí las tienen resumidas. También es muy importante que piensen que hoy día ya estamos los productores pensando en qué huella hídrica tiene producir nuestro kilo de almendras, nuestro kilo de pistachos. Y hoy día es un diferencial que ya en ciertos países y consumidores ya nos están diciendo, oye, pues si este para producir el kilo de pistachos necesita menos agua, la sociedad, hoy día nuestros hijos, yo lo veo en los míos, ya les están educando con unos valores que esto nos va a ayudar. O sea, marcar con huella hídrica, huella de carbón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto asocia que si voy a una solución que soy mucho más evidente, esa huella hídrica en un gran productor hoy día ya la marca su producto. Y esto es un regalo que les hago. Esto es lo que más preocupa de la solución. El mantenimiento. Y este regalo es que les invito, la tienen ahí gratuita, una guía para cómo manejo y mantengo esto. Porque el handicap y la muerte de esta solución, lo tenemos clarísimo, yo llevo 20 años trabajándola, es que no se sabe cómo mantenerlo, cómo manejarlo. Entonces, nos hemos preocupado de recoger esa experiencia y ponerlo muy sencillito para que se entienda y el productor sepa cómo hacerlo funcionar y sacarle toda la vida útil que tiene. ¿De acuerdo? Segunda solución. Ya voy a ir más rápido. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Me quedan? Vale. Ya lo he contado, ¿no? Asociar riesgo subterráneo de nutrición es muy importante, muy práctico, porque hay que tener el chip de aportar, como nosotros, todo el agua y los nutrientes justo en la zona de las raíces. Ahí, si somos capaces de tener, de pensar que el abonar no es un disgusto, no es una cosa que yo veo en mucha gente que tiene prisa en hacerlo, es como quitarme, voy a quitarme esto cuanto antes, ¿no? Ya meterle todo el abono y ya, ahí lo tiene. No. Nosotros nos gusta todos los días comer un poquito y tres comidas y de todo. Entonces, la nutrición y la planta tenemos que intentar también hacerlo de esa manera. Intentar darla en continuo, repartida, todo lo que podamos con nuestro riego y si lo damos encima en la zona radicular, de ahí viene el ahorro de coste que les decía, ¿de acuerdo? La digitalización, para mí creo que hay tres paquetes clave que yo me plantearía como productor. Uno es si puedo monitorizarme el clima en mi finca porque me ayuda a tomar mejores decisiones, sacar las necesidades reales de mi cultivo, ¿vale? El tema de suelo, vital para manejar el riego en cuanto y cuando regar, ¿de acuerdo? Aparte de saber en suelo si estoy contaminando por fertilización, porque estoy aplotando muchas sales, saber qué conductividad tengo en suelo y la parte del riego, o sea, tener un mínimo de control de caudales y presiones. Todo eso hoy día en digitalización está sencillo porque lo podemos tener en nuestra palma de la mano bajo una misma plataforma toda esa información y es sencillo. O sea, no pensar solo en abrir y cerrar válvulas, no, pensar en tener toda esta información porque además nos hacen mucho más eficientes, vamos a mejorar nuestras tareas, nuestra planificación y ahorraremos nuevamente muchos costes. Eso es lo que les decía de la plataforma, es la clave, tener esa información en la mano y luego en filtración, que es en la pincelada, lo mismo, no vayan por lo que pone el vecino, pongan una tecnología que es la que de verdad necesitan. O sea, por la calidad de agua que tienen, por la presión que tienen de trabajo y por el agua de consumo del lavado. Hoy día hay que darle mucho más valor a ese agua y hoy día les digo que en zonas donde de verdad vale dinero el agua, hasta el agua lavado se revuelve a reutilizar y estamos, nosotros, por ejemplo, estamos en tecnologías que para limpiar un cartucho solamente gastamos ocho litros de agua. O sea, ¿por qué? Porque hay sitios donde no se pueden permitir que un lavado gaste cien, como hoy día las tecnologías tradicionales hacen. Entonces, esa es la tendencia. ¿De acuerdo? Y para terminar yo quiero dar las gracias. O sea, gracias a los productores, gracias a los viveros, gracias a las empresas de maquinaria, de fitos, porque desde Azul tenemos claro que la colaboración y estar metido en todo el ecosistema que nos rodea a los productores es la verdadera razón de acertar y dar soluciones mejor enfocadas y que de verdad nos pueden ayudar. Todo esto que les he contado pueden verlo justo aquí al lado. Tenemos una demostración donde pueden ver filtración ajustada a la calidad de agua de esta finca, pueden ver riego subterráneo, pueden ver tecnología para ahorrar nutrición, como les he dicho, y al final contado está muy bien, pero si lo ve uno mucho mejor. Entonces, les invito a que pasen a conocerlo y se lo explicaremos con mucho detalle. Muchas gracias. Aplausos Aplausos CC por Antarctica Films Argentina